Música Hola, soy Papayala, desde Vituinilla Vamos a prepararles un trago que, bueno, que pueden replicar en casa Y es bien sencillo, es una idea loca de hacer un tequila bandera Pero haciéndole un twist a la sangrita Entonces, soy de la loca idea de me olvidar cocteles con destilados O con este, digo, cocteles destilados con comida Ahora voy a hacer una sopa, ¿puedo decir el nombre de la sopa? Bueno, es un sobre de sopa instantánea, ¿no? Le echas agua, lo pones a cocer y está prácticamente listo Entonces, voy a fumar esta sopa con como una sangrita Lo único que tenemos que hacer es agregar agua, como ya dije Lo podemos hacer, si no sabemos cocinar o hacer una sopa Pues estos sobres nos vienen bastante bien Entonces, nos emborrachamos y comemos Todo con medida, ya lo dijo el profesor Arosa Ya estoy diciendo todo el resto Necesitamos Los dos caballitos Uno para servir nuestro tequila Porque ya no tiene Corquilla no tiene Perdón, es que me pusieron este Ya lo estoy cargando Ya lo tenemos, roquillo No, ahí tenemos centenario y tenemos campo azul Centenario Bueno, ya volví Tequila Tequila Y limón Entonces vamos a maridar la sopa Dándole un sorbito a tequila A nuestro limón Y a nuestra sangrita en forma de sopa No necesariamente tiene que ser la sangrita tradicional Lo podemos jugar ahí con lo que tengamos en casa La sopa que ustedes quieran, ¿no? Si ustedes Pues divertirnos Entonces, voy a hacer la prueba A ver cómo me queda Entonces, primero tequila Sopa Ah, delicioso Que limóncito Ah, salud Listo Perfecto Vale Gracias